Mi amor, ¿alguna vez has usado juguetes? Claro que sí, varios jugadores ¿Y los utilizas muy frecuentemente? Uy amor, pero es que se lo tengo que responder Ahora me ven en redes sociales y disfruy Pero es que está flaquita todos los días Pero es que... ¿Cómo te llamas? Dayana Cuartas Dayana, mi amor, te voy a hacer unas preguntitas Espero que me las respondas de corazón ¿Actualmente tenés pareja? No ¿Estás solterita? Sí ¿Y eso? Porque es que pereza el novio Ahorita joden más los hombres que las mujeres, ¿no? Epa, esa es la actitud ¿Cómo aparece en Instagram? Day, doble y latina, guión, bajo, cuartas Por acá arriba se las vamos a colocar para que vayan y las talquen ¿Aprovechan que estás solterita y a la orden? Sí Mi amor, ¿qué prefieres? ¿Cuerpo bonito o cara bonita? Las dos No, una de las dos Una sola La cara, la carita La cara, no importa si sea un gordito No, me gustan los gorditos ¿Te gustan? O sea, ¿te gusta coger la grasita? Sí ¿Tamboc muy obeso? No, tampoco ¿Suave? Sí ¿Qué trote de vez en cuando? Eso sí, normalito, normalito ¿Cómo es tu prototipo de hombre? No, mira que el que me gusta, me gusta Como, sí, me gustó He tenido uno de flacos, gordos, negros ¿De todo? Pero sí, el normalito, como me guste El que me gusta ¿Y qué te gustaba más, el blanquito o el negrito? Pues me gustaban más los blanquitos Pero ahora acá en Cali como que los morenitos ¿Y por qué le gustan más los morenitos? Los morenitos bien lindos Tienen una sonrisa muy linda Y tienen como más swing Ah, ¿solo por la sonrisa del swing? No, es que los blanquitos son como un poquito insípidos Ajá Y ya ¿Entonces solo es por eso? Sí Yo digo que es por otra cosa No, 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 no ¿Y por qué te reí así? Porque usted, yo ya sé lo que está pensando ¿Y yo que es verdad? Se colocó hasta roja Pero no, 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 eso no Pero eso no, pero pues también obvio Hola, mi amor, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? Valentina Vale, mi amor, ¿cómo salís en redes sociales? ¿Cómo salís en tu Instagram? VLNT En fin, por acá arriba se las vamos a colocar Para que vayan hasta aquí Y obviamente las sigan ¿Qué prefieres? ¿Cara bonita o cuerpo sexy? No, cara ¿100% cara? 100% cara porque el cuerpo se arregla ¿El cuerpo se arregla? Obvio, sí ¿Y si es demasiado gordito? Se arregla también O sea que tú tienes que tener cara bonita y no baila Sí, cara bonita O sea que los feitos así como yo Ahí no clasificamos ¿Será que esto es feo? ¿Cómo sería tu cita ideal? ¿Qué parece a las rosas? Como el restaurante ¿De una palma? No, pues no Entonces Entonces como un parchecito más Como naturalcito Como un picnic mejor Una cita en un picnic, sí ¿Y de ahí? Comidita No, la cita y ya ¿Solo la cita y ya? Sí, la cita y ya Porque te tiene que dar una probadita Recuerda que la primera impresión es lo que cuenta ¿La qué? La primera impresión Pues ya Es para que le den el camello de una vez ahí, ¿no? Obvio Ahí se ganó el camello Ya no buscan más No, ahí ya A la cita y si ese Pero no, uno siempre tiene que ir con el compromiso Que si no les da uno un beso Entonces no llegan a la salchipapa, no No, un beso no Eso, un beso ¿Un beso o qué qué? No, señor, no Mi amor, ¿cómo sería tu cita ideal? Salir a un bar, no sé Y si antes entrar a una esquina Hablar paja No, sería salir a un bar Chévere Salir a un bar Y compartir un ratico ¿Qué más? ¿Y los traguitos? Y los traguitos ¿Cinco letras? ¿Sí o no? Puede ser, sí Ese puede ser Me suena de que Usted es como más complicadita Para que le dé eso a uno ¿Cuál ha sido tu peor cita? Uy, la peor cita que yo he tenido Ha sido con un DJ más chicanero ¿Cómo se llamaba ese DJ? No, en serio Dígalo Ditech ¿Qué le pasó con ese mar? No, el tiempo era que tengo eso Que tengo lo otro ¿Afarachando? Pues sí Una cosa horrible ¿Y usted quería otra cosa? No, pues sí ¿Usted qué quería? ¿Qué quería? No, pues solo hablaban ahí Que nos conocieron Ah, solo hablaban y que conocieron Yo opino que usted quería Que le lastimaran Sí, también Pero pues no con él ahí Con la chicaneadera ¿Pero al final la lastimó, sí o no? No ¿Por qué? Porque no me gustó eso de él Pues yo le dije que no Una habladera ahí Todo chicanero Entonces, por eso no te lastimó No 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 Dije que no Vamos a preguntarle a la gente aquí abajo ¿Ustedes qué creen? ¿Que la lastima o no la lastima? Enfócale la carita, Juancho No Enfócale Mami, te lastimó No pasa nada No, no, no Por eso digo el nombre Bueno, pues si tú lo dices Papi, si estás por ahí Y ves este video Salga Yo le hago una entrevista Y la vamos a quedar mal Hágale ¿Cuál ha sido tu peor cita? Hablar con una persona por redes sociales Y conocerla así de primera Así que no sea la misma persona ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una foto O sea, te estaba engañando con la foto Sí, sí ¿Porque era más viejo, más joven, más gordo, más flaco? No, era feo completamente, literal feo ¿Y qué hiciste? Ni cara ni cuerpo ¿Y qué hiciste? Nada Me dice que no era conmigo Ignoré totalmente la persona ¿Y te fuiste? No, mentira No, pues Obviamente sí tuve que interactuar con ella Porque no pensé que era esa persona Ajá Entonces pues ya Lo más interactuamos Nada Yo le dije que tenía un inconveniente Y chao Esa mujer es de temero, yo ¿Alguna vez has usado juguetes? No, mira que no Solamente aceites ¿Aceites? El yo con yo Esos aceiticos No sé qué es el yo con yo O sea, usted misma Puede ser de usted misma Pero ese así Sí, los aceiticos que he utilizado Pero así jugueticos No No te ha llamado la atención ¿Y no te gustaría? Sí, claro Sí me gustaría Por ahí me tengo que comprar uno Claro Eh, yo te puedo chequear el de mi hermano No, yo quiero un juguetico Es que va a ser un juguetico El individual Ese viene completo Ese viene individual Si lo quiere Claro Si lo quiere para ti sola ¿Usted quiere que lo moche? No Vea, se colocó rojo Mi amor, ¿alguna vez? ¿Has usado juguetes? Claro que sí Varios jugadores ¿Y los utilizas muy frecuentemente? Uy, amor Pero es que se lo tengo que responder Ahora me ven en redes sociales Y dicen Uy, pero es que está flaquita Todos los días Pero es que lo acabo de decir Todos los días ¿Y actualmente tenés pareja? No ¿Y por qué lo pensaste? ¿Tenés arrocitos en bajo ahí Que te comés de vez en cuando? No, no ¿Estás solterita? Soltera ¿Hace cuánto? Ocho meses ¿Y hace cuánto no? Tintarantantán ¿Hace cuánto? Hace por ahí unos que Un mes O menos Eso me suena de que Anoche Anoche Bueno, ustedes ya saben A qué me refiero ¿Alguna vez Has hablado a alguien De tu mismo género? Sí Ya está, más También O sea que usted Es de las personas Que ha hecho Tin, tin, tin Sí ¿Qué has hecho? Dime He hecho trigo ¿Qué más? No, pues de todo ¿Qué te falta por hacer mejor? Uy, no sé Pero yo considero que ¿O qué te gustaría Volver a repetir a hacer? Un trigo ¿Dos mujeres o dos hombres? Dos mujeres Creo que hay más química En dos mujeres Que con dos manes ¿Y cuatro hombres? Uy, también ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! Dios mío Pero usted es Temerosa, ¿no? ¿Usted tiene hijos? Uno Un niño ¿Uno? Vea, yo no voy a decir nada A lo mejor sigamos Mi vida ¿Alguna vez has fingido placer? Una vez ¿Por qué? ¿Con quién? Contame Estaba saliendo con un man Y el man me gustaba mucho Y en el momento de ¿Del tintán? No Y pues ya como por Se habilitar paso y ya ¿Saliste desilusionada? Uy, bastante ¿Por qué? Porque muy pequeñito No, no por muy pequeñito Sino como que el man Me ha sacado y chao Sí, ya Pero seguro es que Es que tú estás buena Entonces hay que entender Que uno no se aguanta O sea Descachó ¿Y no le diste la segunda oportunidad? No, ya no No, eso no puede descachar una vez Seguro usted llegó y llegó y ¡Oh! ¿Cómo? ¿Ya? ¿No? No, pero igual no O sea Uno tiene que demostrar las ganas ¿No? Por eso ahí te demostró las ganas Minita Es súper rápido Y así como No es que esté echando la mano a la candela por él ¿No? Pero ¿Cómo se llamaba el por... Gallo? Alejandro Alejandro ¿Aleandro qué? No, ni me acuerdo el apellido ¿Vos te acordás? ¿De qué es el barrio, pues? Vive por... Cañaverales Por cañaverales Alejo, papi Tómese un sildera fin, papi Así le vuelve a la cabeza Eso es ¡Efectivo!